¿Cuándo quieras? Sí, gracias, señor presidente. Señora presidenta, buenos días. Señor Saplana, felicito su agilidad porque me he revisado la moción que presentó leyendo el diario de sesiones y saltaba de un tema a otro hasta que finalmente cayó en el tema de las concesiones administrativas. Pero ha habido una errata. La moción subsiguiente que tratamos hoy es sobre las concesiones administrativas, el modelo del CIRA y no sobre los conciertos, que era como se titulaba. No acertó en la animación, no tocan hoy lo de los conciertos, sino las concesiones. No interpeló entonces ni propone hoy en su moción subsiguiente sobre la hoja de ruta de la Consellería para la recuperación de la concesión de la Ribera, que es donde parecía apuntar su intervención. Pero nuevamente saltó al tema de las concesiones en general y a eso voy. Podemos no está en el gobierno y no es su cometido defender la gestión de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Pero en el tema de las concesiones, nuestra posición es clara, firme y ambiciosa. Estamos porque la sanidad pública debe ser gestionada directamente por la Consellería de Sanidad. Como bien reivindica el lema de la María Blanca, la sanidad pública no se vende, se defiende. Y desde Podemos defendemos una sanidad pública sin privatizaciones ni concesiones. Lo que es un derecho hay que blindarlo de los intereses del mercado y de la lógica de la rapiña. Estamos contra el modelo del PP, su modelo de concesiones administrativas. En cuanto a su preocupación por las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadores sanitarios de Alcira, sería muy noble si no fuera por el continuo maltrato y menosprecio que sufrieron cuando mantaban los suyos, los del PP. No le tembló la mano al PP en realizar recortes en sanidad, fomentando el trabajo precario con los famosos, vergonzosos e ilegales contratos de lunes a viernes en médicos y médicas de guardia que volvían a renovarse al lunes siguiente. A esto sumar la falta de cobertura de sustituciones, retrasos en las OPEs, tasa de reposición insuficiente, recorte de personal, pérdida salarial y un largo y doloroso, etc. Maltrato al personal sanitario por las consecuencias de sanidad del Partido Popular. Memoria, señoría del PP, coherencia, que no todo vale. Su legado en las condiciones laborales del personal sanitario es negativo, claramente eficiente. En cuanto a velar por las condiciones laborales y derechos de la plantilla del Departamento de la Rivera, tampoco se produjo en esto el gobierno del Partido Popular, ya que era un coto cerrado de las empresas concesionarias, con condiciones de trabajo que ponían a la plantilla por debajo de las condiciones del personal de la propia Consellería de Gestión Directa, con extendido temor a ser desperdidos y cargas de trabajos excesivas y una gran opacidad en el sistema retributivo. En este sentido, desde Podemos apoyamos la movilización del 7 de marzo del 2016, convocada por los comités de empresas de las cinco concesiones administrativas, frente a la Consellería de Sanidad Universal, reclamando mejores condiciones laborales para la atención de calidad de los pacientes y usuarios. Y estas condiciones laborales eran el legado de la falta de control del Partido Popular en relación a las concesiones. Una inadmisible falta de control revelado en el informe de Sindicatura de Cuentas del año 2014 con 26 liquidaciones anuales pendientes de aprobar. Opacidad. Otra seña de identidad del modelo Alcira. Opacidad que ha permitido las posibles mordidas en prótesis y productos sanitarios realizados por B2B propiedad 100% de Rivera Salud. Irregularidades, fraudes, corruptelas y clientelismo que ha generado el modelo Alcira pagado con dinero público. El señor Saplán indica bien y en esto no se confunde sobre la moción subsiguiente presentada por Podemos en el pleno de 23 de diciembre de noviembre del 2015 que se aprobó por unanimidad la auditoría de las concesiones administrativas. Esta moción aprobada hace casi un año y medio no se ha cumplido por la Consejería de Sanidad. La moción trataba sobre la creación de comisiones de auditoría de las concesiones administrativas descentralizadas con participación de agentes representantes de los trabajadores y trabajadoras sanitarias representantes de los municipios y representantes de las plataformas en defensa de la sanidad pública así como representantes de los grupos parlamentarios lógicamente con la imprescindible participación del personal técnico de la Consejería de Sanidad punto 1, 2, 3, 4 de la propuesta de resolución y la moción de adición presentada hoy por nuestro grupo Podemos tiene el objetivo de completar los puntos que no incluían la anterior propuesta así en la auditoría de la auditoría de Horta Manices Sociedad Limitada realizada por la sindicatura de cuentas no se preguntó a los representantes de los y las trabajadoras fueron los grandes ausentes se hicieron alegaciones por la Consejería de Sanidad y la concesionaria pero ninguna palabra del Comité de Empresa ni de la Junta de Personal Tomemos el caso del Departamento de Salud de Marina Alta donde más contestación social ha habido al modelo y una actuación más clara ha tenido el Comité de Empresa la Junta de Personal y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Marina Alta Consideramos antes y nos reafirmamos ahora que al haber graves incumplimientos manifestados en falta de inversiones comprometidas falta de aceptación explícita a la Consejería en los cambios accionariales de las concesionarias fallos en la calidad asistencial fallos en la equidad de las prestaciones la Generalitat si hubiera hecho las auditorías como decíamos podría rescindir los contratos resolverlos por graves incumplimientos en este sentido el tipo global de auditoría que planteamos con la presencia de los agentes referidos mejora la calidad de la auditoría porque los servicios sanitarios no se pueden abordar como la de cualquier empresa contando solo con el coste de producción no podemos considerar a la calidad sostenibilidad y equidad como externalidades sino criterios básicos a valorar en este sentido consideramos conveniente antes y ahora las auditorías para aportar luz en un modelo que se ha demostrado opaco difícilmente evaluable que deteriora la integridad del sistema de salud que maltrata a sus trabajadores y que deben ser recuperados por la sanidad pública de gestión directa para mejorar la calidad y asegurar la equidad en este sentido nuestra moción pasada y la emenda actual no entra en contradicción con el modelo de sanidad que defendemos señor Saplana desde Podemos seguiremos trabajando y luchando por una salida pública universal de calidad sin privatizaciones ni recortes y en este sentido pensamos que si bien es cierto que el informe de la sindicatura de cuentas del modelo elaboró el informe 282 páginas llama la atención la falta de control de calidad cosa que es un problema de las auditorías cuando hablamos de auditorías y esta es la moción que presentamos tienen que incluir control de calidad asistencial control de la equidad para asegurar la sostenibilidad porque queremos una sanidad que no haya gente de primera ni gente de segunda en este sentido la aportación para valorar el grado de cumplimiento de los compromisos y el grado de calidad y equidad es básico que se integren los representantes de los trabajadores en el sentido que hemos expresado como comité de empresa y junta del personal así como las plataformas en defensa de la sanidad en ese sentido pensamos que si se incorpora la enmienda y la acepta pues mejoraría la calidad de este el tipo de auditorías que planteamos gracias muchas gracias señor Jefner justamente tengo aquí el informe de la junta de personal de Manises y por eso hemos querido incorporar a esta moción la opinión de los trabajadores y trabajadores porque las auditorías no tienen que ser nada más con los directivos de la consellería y con los directivos del centro hay que bajar a la calle hay que ver los protocolos hay que ver qué se hace bien la junta de personal se queja de la reta de personal por debajo de cualquier hospital público de la comunidad no son coprobables ni con los de otras concesiones administrativas nos vemos coaccionados segundo punto de la junta de personal de Manises coaccionados con órdenes e instrucciones consignas que la empresa da a los trabajadores bajo recomendaciones sugerencias amenazas o bien incentivando a los profesionales con dinero a través de la productividad incluyendo índices como no mandar al especialista no recetar no ingresar a pacientes traer el personal del departamento que está siendo visitado fuera del departamento haciendo revisiones periódicas a los usuarios de otros departamentos es decir incentivos tóxicos y por eso es necesario que la consellería tenga en cuenta en estos consejos de auditoría al personal realización de funciones y técnicas de enfermería por personal auxiliar y se refieren a hacer electrocardiogramas e empirometrías ausencias en los turnos de mañana del sedador en algunos centros de salud bajas encubiertas no reemplazo a personal estatutario que se da de baja etcétera por eso creemos que estas auditorías la auditoría económica que ha hecho la sindicatura de cuentas que será muy perfeccionista en términos económicos pero en sanidad no tenemos que hacer nada más auditorías teniendo en cuenta la cuestión económica sino tener en cuenta la calidad de la prestación la equidad y en eso es fundamental las condiciones de trabajo de personas sanitarios y justamente un rasgo esencial del modelo de la sanidad privatizada la concesión administrativa es una ratio baja de personal y no podemos ofrecer una calidad buena si hay poco personal sanitario y en este sentido pues desde nuestro grupo parlamentario seguiremos presionando a la consellería para que hagas estas auditorías porque estas auditorías demostrarán que la calidad y equidad del sistema sanitario gestionado por estas concesiones no es no es de la calidad suficiente ni adecuada para seguir manteniendo y por eso estamos por la recuperación al sistema público de gestión directa gracias gracias señor Yefner gracias 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 y